Pues el tema jocoso, polémico, que está generando justamente, pues, diferentes opiniones, es el del general Cienfuegos, ¿verdad? Miren, esto es lo que justamente decía Anabel Hernández, quien decía, Anabel Hernández anticipó hace meses y con sorprendente precisión la exoneración de Cienfuegos, ¿verdad? Que dicen, por fin triunfó Anabel Hernández, es parte de la nota, Anabel Hernández anticipó que hace meses y con sorprendente precisión la exoneración de Cienfuegos, un video, parte de la entrevista que le realizó Julio Astillero a la periodista y esto es lo que decía. Nosotros no entregaron todas las pruebas, entonces, pues, estas que no sirven para nada, no habrían pruebas suficientes, no se preocupe, señor Cienfuegos, casi, casi, este, le pedimos una disculpa y vaya usted a casa. Eso es lo que va a suceder, ojalá me equivoque, Julio, yo ahora estemos sentados acá y si me equivoco diré, me equivoqué y pido una disculpa. Pero, por desgracia, pienso que no, que en esta ocasión tampoco me habré equivocado y que ese es al menos mi pronóstico de lo que sucederá y muchos pagarán los platos rostros por esto. Porque ahora Andrés Manuel Pérez Obrador no solo será recordado como el presidente que liberó a Ovidio Guzmán Salazar, el hijo del Chapo Guzmán, como el único presidente que ha saludado de mano a la madre de este narcotraficante, sino ahora como el que liberó a una pieza clave fundamental para entender todas las conexiones de narcotráfico con empresarios, con políticos. El tema de Cienfuegos y de García Luna era prácticamente un maxiproceso contra toda esta corrupción impune en México. Ojalá no fueran Estados Unidos, ojalá México pudiera hacerlo. No lo hicieron, no lo han hecho, no lo harán. Yo no digo que la justicia americana es genial y que qué bueno que lo hagan los gringos, que mejor que nos encontremos en esta situación. No, lo ideal sería que lo hiciera México, pero México, lo sabemos, no es capaz. Tenemos que, más allá de la soberanía, de la impunidad, pensar en la soberanía verdadera, que es que tengamos instituciones que funcionen. Las instituciones no funcionan y detener a estos funcionarios o exfuncionarios de tan alto nivel, de tan grande influencia en México, libres y corruptos, pues mejor que al menos en algún lugar del mundo existe algo de justicia. Ahí está justamente lo que decía Anabel Hernández. La pregunta aquí es, le falló Gers Manero al pueblo de México y la pregunta también es al presidente. Y es que se da a conocer justamente que Estados Unidos podría reiniciar el proceso a Cienfuegos, de acuerdo a Chayo Forma y a Vice, luego de que la Fiscalía General exoneró al Salvador Cienfuegos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que se reserva el derecho de reiniciar el proceso en contra del exsecretario de la Defensa si el gobierno de México no lo hace. El presidente de la República, bueno, esto fue lo que opinó referente a este caso de Salvador Cienfuegos. Entonces, no vamos a fabricar nosotros delitos, no vamos a inventar nada. Tenemos que actuar a partir de hechos, de pruebas, de realidades. Y yo no siento que la gente se decepcione por eso. La gente se decepciona cuando hay corrupción, cuando hay impunidad, cuando se oculta información, cuando se miente. Y es que esto es prácticamente lo que le preguntaba Juncal Solano, nuestra compañera El Charro Político, le decía, oiga, presidente, pues hay mucha indignación, mucha gente decepcionada de la Fiscalía. ¿Qué le podría decir usted al pueblo? Por eso, pues decía, no, que no hay decepción. Nosotros no somos corruptos ni protectores de corruptos. Nosotros estamos luchando en contra de la impunidad. Nosotros damos la cara. Nosotros informamos. Nosotros actuamos de manera transparente. No reservamos, no ocultamos ninguna información. Esto que estamos haciendo el día de hoy, de dar a conocer ese expediente, es inédito. Nunca en la historia de México se ha actuado así. Y lo hacemos por la justicia. Lo hacemos para fortalecer las instituciones nacionales. Lo hacemos por la dignidad de las personas. Y lo hacemos también para no dar motivo a los adversarios, a los que utilizan cualquier excusa para cuestionar. La transformación que estamos llevando a cabo. Y bueno, pues parte prácticamente de lo que respondía el presidente referente al tema, ¿verdad? Y es que en este sentido, como les venía diciendo, pues se habla de que Estados Unidos podría reiniciar el proceso a cien fuegos, pues ya aquí hay esta otra postura. Dice, los militares se sienten fortalecidos y ahora quieren una embajada como protección para cien fuegos. Buscan blindarlo ante cualquier intento de persecución de la DEA. Las inquietudes en Palacio. ¿Qué dice esta información, señores? Se las comparto con muchísimo gusto. Esto que publica, obviamente, la política online. En las últimas 48 horas han ratificado el poder que tiene el mando en la administración de Andrés Manuel López Obrador, a la par que se publicaba en el diario de la Federación la reglamentación de la nueva ley de seguridad nacional que regula a los agentes externos que operan en México. El fiscal general Alejandro Gertz Manero anunciaba que el general Salvador Cienfuegos quedaba completamente exonerado. Pero no es todo. Por estas horas, un grupo de oficiales cercanos al extitular de la Sedena, que lo han visitado en su residencia desde que salió de su cautiverio en Estados Unidos, traen una apuesta más audaz que Cienfuegos sea designado embajador y de ese modo asegure su inmunidad diplomática y esté a salvo de cualquier persecución judicial. Para el eje, sería una nueva estocada a la DEA luego de que Estados Unidos anunciara que se reserva la chance de iniciar nuevamente pesquisas contra Cienfuegos. Por otra parte, no es algo común en la diplomacia mexicana de los años recientes designar embajadores de corte militar. Pues es parte, señores, de lo que se está desarrollando. Inclusive, bueno, pues el doctor Aarón, a través de su cuenta de Twitter, decía A mí me quedó muy clara la explicación que dio tanto el presidente como el canciller Marcelo Ebrard para entender el panorama completo. Se daría a conocer todo el caso del general Cienfuegos y ahí se sabría por qué se dio la resolución. En un caso que involucra netamente a ambas naciones y que en Estados Unidos en su momento manejaba la fiscalía, el que resultó ser traidor, el señor Barr, y a la vez ayudaba en realidad a los azules, pues querían limpiar los historiales de todos los involucrados y misma que nuestro presidente reaccionó de no haber sido reaccionado, ahí sí no hubiéramos podido ver absolutamente nada, ni siquiera que pudiéramos ver el expediente del general. En su momento Barr nos la quería aplicar sin entregar todo al gobierno de México y Marcelo reaccionó y notificó al presidente. Nada más pongamos a pensar que habría pasado si el presidente hubiese acatado las sugerencias y o exigencias de un pueblo enojado y deseoso de ver caerlos en el tambo, se habría puesto en su contra la mili de acuerdo a las órdenes de los medios mandos. Eso sí sería darle pues esto que tanto anhela la oposición. Algo que los azules deseaban y habría anhelado que hubiese pasado para así aprovechar, volver a poner las decisiones en nuestro país y manejarnos a su antojo de nueva cuenta. Por algo, tanto el canciller como el presidente reaccionario. En verdad que no es tan fácil como ya agarrarlo y sentenciarlo. Todo eso tiene sus consecuencias y un caso como el de Cienfuegos no es nada, nada fácil. Así que sigue firme mi apoyo y respaldo al gobierno del presidente López Obrador y estoy seguro que sabrá cómo resolverlo. Pues ahí está, señoras y señores, parte de las reacciones de lo que se ha justamente desatado en este tema. Agradecerles, como siempre, cuál es su opinión. Vuelvo a preguntar. Señores, consideran ustedes que en esto tiene mucho que ver mucho más Estados Unidos que en la Fiscalía General de la República. Alguna estrategia que quisieron utilizar para desestabilizar y poder obviamente lavarse las manos, fincar ahí algunas responsabilidades que no competen. Señores, ¿cuál es su postura? Se las voy a agradecer y como siempre, perdón, como siempre, por supuesto, si están en YouTube, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Agradecido enormemente, pues, como siempre, a quienes nos ayudan a hacer viajar estos videos a lo largo y ancho de las benditas redes sociales para que más personas interesadas en la información de la Cuarta Transformación, al igual que ustedes, sepan de este su canal favorito.